Hola a todas y a todas, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast, el día de hoy Alessandra Sandoval nos hablará de Apple TV, así que sin más, espero que se queden hasta el final del podcast y lo más importante, no olviden de seguirlo en todas sus redes sociales Hola y bienvenidos a este nuevo podcast sobre otros de los dispositivos para streaming Bueno, este es el último de los podcasts que se van a realizar sobre esta temática la temática que hemos venido trabajando y por si no lo han escuchado les saco el resumen sobre los podcasts anteriores que hemos tenido sobre dispositivos de streaming En el primer podcast hablamos sobre un dispositivo llamado Chromecast de la empresa Google donde se explicaba ventajas, desventajas, para qué sirve y cuáles alternativas tiene Realmente la metodología de todos estos podcasts ha sido exactamente la misma donde hay una introducción donde vamos explicando cada una de las ventajas que tiene las desventajas que tiene el dispositivo y al final llegar a unas conclusiones sobre si el dispositivo vale la pena o no y pues para que cada quien pueda tomar sus propias decisiones si le conviene o no el dispositivo Entonces, como les comentaba resumiendo, en el primer podcast hablamos sobre el Chromecast En el segundo podcast hablamos sobre el Amazon Fire Stick En el tercer podcast hablamos sobre el Roku Y en este último vamos a hablar sobre el Apple TV Entonces, pues bienvenidos Si no han escuchado los anteriores podcasts les recomiendo para que estén familiarizados con toda la temática que hemos estado tratando Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar sobre el Apple TV Bien, como ya es costumbre en todos los anteriores podcasts La primera pregunta que nos realizamos es ¿Qué es el Apple TV? Antes de responder esta pregunta quiero aclarar algo Porque siempre han habido algunas pequeñas confusiones Con el dispositivo que se llama Apple TV Y el servicio de streaming que hay alrededor también de la empresa Apple Que es Apple TV Plus Son cosas diferentes Uno es el dispositivo como tal, el hardware, que es el Apple TV Y otra cosa es el Apple TV Plus, que es el servicio de streaming que ofrece Apple Entonces, para que podamos diferenciar y no lo tomemos como la misma cosa Bien, ¿qué es el Apple TV? El Apple TV, como hemos venido hablando en todos estos podcasts Es un dispositivo que me permite convertir un Smart TV Bueno, aunque también es viable con un Smart TV Pero la idea es con un dispositivo que no tenga esas características Smart Sino convertirlo a un Smart TV El Apple TV es un hardware, es como una cajita negra Donde puedes tener todo el sistema operativo Apple lo ha denominado TVOS o TVOS O sea, el sistema operativo para televisores TVOS Y este sistema operativo es el que se proyecta en la pantalla de tu televisor Para poder manejar este tipo de aplicaciones Este tipo de temas de streaming Bien, ¿para qué sirve el Apple TV? Como lo hemos venido hablando alrededor de todos nuestros anteriores podcasts Pues básicamente es convertir un Smart TV A un Smart TV o un televisor no Smart TV A un televisor Smart TV Pues con la tecnología que brinda Apple ¿Sí? Como lo habíamos mencionado con el sistema operativo TVOS ¿Qué necesito? Bien, básicamente Lo que necesitas es pues el televisor Un puerto HDMI Y un conector Bueno, a diferencia de los otros dispositivos El enchufe que trae pues el Apple TV Ya viene directamente Con la conexión a 110 voltios Entonces de una vez lo conectas al toma Para otros dispositivos La diferencia es que pues tú necesitas un adaptador de corriente De USB a 110 voltios O sea, lo que le llamamos comúnmente el marronito Para poder conectar ese dispositivo Y pues obviamente Una conexión a internet Bueno Sigamos con nuestro podcast Hablando de las ventajas En este punto Pues hay unas muy grandes ventajas Respecto a otros dispositivos Pero también vamos a ver que hay algunas muy grandes desventajas también Bueno, una de las ventajas Con respecto a otros dispositivos Es que trae su propia tienda En esa ventaja Es que tú puedes tener la App Store Así como lo tienes en un iPhone O en un MacBook, etc. Tú tienes tu App Store Y desde allí pues Puedes descargar tus aplicaciones A diferencia de lo que casi todo el mundo cree y piensa También existen aplicaciones gratuitas para TVOS Así como para iOS en iPhone Pues también existen aplicaciones gratuitas en un Apple TV Sí, pues obviamente también hay aplicaciones de pago Pero pues ese mito de que todo lo que hay en las tiendas de aplicaciones de Apple Es de pago Pues no es cierto Realmente sí hay aplicaciones gratuitas Y hay algunos juegos muy buenos De forma gratuita Obviamente como la Play de Google También existen aplicaciones de pago Y pues tú puedes disfrutarlo O existen ese tipo de aplicaciones Donde tú las instalas Y a través del juego Te van cobrando algunas cosas Por ejemplo En algunos juegos Pues quizás si quieres tener más poderes Más monedas Más diamantes Bueno, lo que te vayan entregando en el juego Pues quizás tendrás que pagar con dinero físico Tarjeta de crédito Paypal Etcétera Pues entonces una de las ventajas Es que tiene su propia tienda Así como lo tiene el Fire Stick Y así digamos como lo tiene una especie de canales en Rock Otra de las grandes ventajas Que vemos en un Apple TV Es el procesamiento Pues realmente todos los dispositivos que hemos hablado A lo largo de nuestros podcast Este dispositivo es el que tiene mucho mejor procesamiento Realmente lo podríamos comparar Como tener un computador conectado a nuestro televisor O sea, ya no es como una interfaz Como lo podríamos tener con una Con un Chromecast Como con un Roku Pero ya tenemos una cosa mucho más grande Mucho más poderosa Mucho más potente Con procesamiento Con gráficos Etcétera Y que pues va a estar conectado A 24 horas Pues ahí Realmente como el dispositivo es mucho más grande Pues ya también Tiene su propio sistema de refrigeración Entonces como te concluyo Es básicamente Es como tener un computador conectado a tu televisor Entonces es como otra de las grandes ventajas A diferencia de los otros dispositivos Otra de las ventajas que yo he visto En relación con un Apple TV Es el control remoto Dentro de los dispositivos que hemos hablado Que tengan en control remoto Está el Amazon Fire Stick Tiene su propio control remoto Con botones Y es muy cómodo de usar Y el Apple TV También trae un control remoto Que se llama el CD Remote El CD Remote Te permite también controlar La pantalla O el dispositivo como tal La gran ventaja Digamos con el control remoto Que trae el Amazon Fire Stick O cualquier otro dispositivo Es que pues es como Es sensible Es Touch Entonces tú puedes arrastrar cosas Tú puedes poder seleccionar Mucho más fácil Las aplicaciones Moverlas O sea El sistema de personalización Y el sistema de funcionamiento Y la experiencia de usuario final Es muy buena Muy agradable Además Que el CD Remote Se integra muy bien Con algunos de los juegos Por ejemplo Hay unos juegos Por ejemplo De raqueta Al estilo del Nintendo Wii Que es con el control Y como si tú tuvieras Una raqueta en la mano Así mismo Tiene esos sensores Giratorios El CD Remote Entonces quiere decir Que tú puedes coger El CD Remote Como si fuera Una raqueta Y poder jugar Ese juego de raqueta Así al estilo Mario Mario Tennis O los juegos De Nintendo Wii Como si fuera una raqueta Y la experiencia de usuario Y la experiencia a juego Es muy buena Lo mismo Ha ocurrido con Temas de Juegos de carros Donde tú puedes Colocar el control El CD Remote De forma horizontal Y puedes digamos Hacia algún lado O hacia el otro Tú puedes ir Moviendo la dirección Del carro O sea no tienes que presionar Un botón Para ir a la derecha A la izquierda Sino simplemente Lo giras Levemente Hasta la izquierda Antihorario O lo giras En forma horaria Para girar hacia la derecha Y tú puedes ir manejando Entonces Esos son como Unos plus Que tiene Este dispositivo Para manejo Del propio sistema operativo Si lo quieres Como una herramienta Para juegos Si O sea A diferencia De los demás La experiencia En juegos Es muchísimo mejor En un Apple TV Que tal vez En los otros dispositivos Que hemos hablado Entonces Esa es otra De las grandes ventajas Que nos trae Este dispositivo Bien Siguiendo con las ventajas Como les venía comentando Es básicamente Como tener Un computador Conectado Al televisor Entonces Esto también Nos da Una flexibilidad Muy amplia En cuanto a Conexión De dispositivos externos Por ejemplo Tú le podrías Conectar Un Gamepad Un Joystick Inalámbrico De forma Bluetooth Para mejorar La experiencia De juegos O sea Tú puedes Tener como Un ecosistema Un poco más grande Un poco mayor Para poder Aumentar Esa experiencia De usuario final No confundir Digamos Que si Yo estoy pensando Por ejemplo En comprarme Una Playstation 5 Que salió hace poco Un Xbox O una Nintendo Switch Y prefiero Comprarme Un Apple TV No La experiencia De juego Es muy buena Pero pues No vamos a alcanzar A llegar a una experiencia De juego De una consola De videojuegos Si Pero si La experiencia Entre todos Los dispositivos Que hemos hablado Es la mejor En tema de juegos Obviamente Pues también Tienes Enlaces Con dispositivos externos Como por ejemplo Lo puedes tener Con una Una bocina externa Bluetooth O sea Puedes conectar Externamente Para mejorar El tema Del sonido Puedes conectar Otros dispositivos Bluetooth Puedes También Controlar Tu Apple TV Desde un Teléfono iPhone Desde un iPad Desde Otro dispositivo De la misma marca Lo puedes controlar Entonces Esa Ampliación O esos Esos temas Para poderlo Obtener Digamos Con una experiencia De usuario final Mucho mejor Es posible Tenerlos aquí Bien Y finalmente Una de las últimas Ventajas Que he visto De este dispositivo Pues es la integración Con otros dispositivos De Apple Digamos que no puede ser Una ventaja Como tal Del dispositivo Solo En sí Sino Que Se puede integrar Con otros dispositivos Un iPhone Un iPad Etcétera Para Por ejemplo Hacer Mirror Que es como Lo mismo Que tú estás viendo En tu celular Lo puedas ver En la pantalla Del televisor Por medio De la Apple TV Poder enviar Videos Directamente Desde el celular Al Apple TV Y este tipo De temas O sea Si es una ventaja Pero esta última Ventaja Requiere de Que tengas otro Dispositivo De la misma marca Entonces Para que te pueda Funcionar Correctamente Entonces Pues digamos Que lo podríamos Sumar como Una ventaja Pero ya Una semiventaja Porque pues Ya no es Exclusivo Del dispositivo Como tal Sino requiere De otros dispositivos Bien Hasta aquí Vamos con El tema De las ventajas Bien Siguiendo Con nuestro podcast Ahora vamos A hablar De las desventajas De este dispositivo La más grande La desventaja Más grande Que tiene Este dispositivo Obviamente Es el costo O sea Si podemos Comparar Lo que vale Un Chromecast Lo que vale Un Amazon Fire Stick O lo que vale Un Roku Es casi Una Hasta una Séptima Y décima Parte De lo que vale Un Apple TV Obviamente Pues aquí Estás pagando Un poco Más de marca Un poco Más de funcionalidades Y un poco Más de otras cosas Pero en definitiva Si no está Dentro de tu presupuesto Si quieres Algo más versátil Si quieres Algo más económico Si quieres Algo solamente Para streaming Realmente No te recomiendo Que Invertas En un Apple TV Ahora bien También Otra de las Desventajas Que podría hacer Es que para Sacarle Todo el provecho Todo el jugo A este A este dispositivo Pues necesitarías También Tener algún Otro dispositivo Y lo que Harías Es incrementar Obviamente Los costos Tener un iPhone Tener un iPad O algún otro Dispositivo De Apple Para pues Hacer integración Para poderle Enviar al televisor Para poder Digamos Sacarle todo el jugo Y el provecho A un Apple TV Entonces En definitiva La gran desventaja Que tiene este dispositivo A pesar de ser tan bueno Es el costo Y hoy en día También vienen modelos De 4K Y vienen unos modelos Pero realmente Si lo miramos Desde ese punto De ver Es muy Muy costoso Para lo que Está haciendo O sea Realmente Con esta desventaja Creo que Se nos va al piso Muchas de las Desventajas Que hemos hablado De este dispositivo Porque pues No todos Contamos con el dinero Suficiente Pues para poder Digamos Adquirir un dispositivo O si contamos Para adquirir uno No tenemos Para adquirir otro Entonces Es la ventaja Más importante Que tenemos Para un Apple TV Otra de las desventajas De forma ya Pues secundaria Es Que no cuenta Con un navegador O sea Tiene Infortunadamente Pues tiene su tienda Tiene su tienda De aplicaciones Tiene su propio Sistema operativo TVOS Y todo esto Pero no cuenta Con un navegador Entonces ¿Qué pasa? Si quieres navegar Por La web Si quieres navegar Por alguna página Ver un video Que está en una página No sé Cuevana Pelispedia Alguna de estas Sitios donde Puedes encontrar Películas Sin problemas Entonces Este tema Pues se torna Un poco complicado Sin tener A la mano Un navegador ¿Qué pasa? Allí Lo que recomiendan Es usar Pues un dispositivo Externo Pues para enviarle Esa información A la Apple TV O sea Por medio de un iPad O un iPhone Se le envía Ya En concreto El video O la URL El streaming Etcétera Para que pues ya Se pueda reproducir En el televisor Pero Volvemos al mismo tema O sea Ya si invertimos Suficiente Para un Apple TV Y ahora Necesitamos invertir Más Para poder tener Más funcionalidades Por medio de un iPhone O un iPad Pues obviamente Los costos Se están incrementando Demasiado Y pues no estoy Aprovechando Digamos La inversión Que yo tuve Inicialmente Como si lo podría Haber hecho Con un Por ejemplo Un Amazon Fire Stick O un Roku Un dispositivo Entonces Esto ya iría Dentro de Una de las Grandes Y desventajas Que tiene Este dispositivo Bien Pasamos a la sección De alternativas Afortunadamente Pues ya en este Punto Tenemos Otros Tres Podcast Pasados Donde hablamos Detalladamente Las alternativas Chromecast Amazon Fire Stick Y Roku Y con este Sería el cuarto Que es el Apple TV Donde ya vemos Ventajas Desventajas Etcétera Entonces Ahí ya hay Suficiente Material Para poder Tomar Digamos Una decisión Continuando Con el tema Ahora Vamos a ver Para quien Está enfocado Aquí ya tenemos Un rango De De personas Mucho más amplio Que lo que Podríamos tener Con un Chromecast Un Apple TV Perdón Un Amazon Fire Stick Un Roku Porque aquí ya Estamos involucrando Temas de Videojuegos Actualmente Pues también Ahí Tiene su propio Su propio sistema De videojuegos En cual Por suscripción Ya pueden Uno Ingresar Y poder jugar Pues un pool Una amplia gama De videojuegos Sobre Sobre un Apple TV Que tú puedes También Conectar Un Joystick Gamepad Etcétera De forma De forma externa Unos bocinas Unos parlantes Bluetooth Con buen sonido Etcétera Entonces Ya el rango No solamente Ya va basado En streaming Sino también En temas De videojuegos Y en temas Ya de Algunos tipos De aplicativos Más avanzados Y hasta Temas Yo lo podría Ver como Temas de Presentaciones O sea Tú lo puedes Conectar En un En un Por ejemplo Un video Beam Y desde el Computador Le puedes mandar O hacer Screen Mirror O sea Duplicar la pantalla Para ir a hacer La presentación ¿Sí? Entonces ya es un poco Más global Más Va para más Consumidores Va para el tema De juegos Va para el tema De streaming Va para el tema Ya de productividad Etcétera Entonces El rango Es mucho más amplio Que solamente Streaming Como lo veíamos En los otros Productos Bueno Finalmente La pregunta ¿Vale la pena Comprar Un Apple TV? Esta pregunta Pues yo diría Que tiene Su connotación De sí Y su connotación De no Sí Si lo que buscas Es algo más Que simplemente Una reproducción De streaming O sea Que no solamente Buscas esto Para ver Templates Si no quieres También jugar Quieres tener Productividad Quieres tener Ecosistema Para poder Compartir El tema De los videos Que te enviaron Inclusive por Whatsapp Por Telegram Para compartirlos Directamente Al televisor Mirar las fotos De allí Etcétera O sea Todo esto Pues ya va incluido Entonces Si vas Mucho más allá De solamente Streaming Si vale la pena Y El lado Definitivamente No Por varias razones Uno El costo Es demasiado Elevado Para un dispositivo Si lo estás buscando Únicamente Para ver Netflix Para ver HBO Para ver Amazon Prime Para escuchar música Etcétera No es un dispositivo Porque no le vas a sacar Todo el jugo Y la inversión No la vas a ver Como si la podrías ver En un Amazon Firestay O en un Chromecast O en un Roku Si la vas a poder ver Y la vas a aprovechar Al máximo Aquí La inversión Es demasiado alta Para solamente Streaming Entonces Tienes que pensarlo bien Si quieres realmente Comprarte un Apple TV Porque La idea es que Pues Abarques muchas más cosas Que solamente Streaming Entonces Realmente Si vale la pena Por unas razones Y realmente No vale la pena Si buscas otras cosas Bien Con esto Hemos llegado al final De este Último podcast De esta saga De dispositivos Que Tienen que ver Con streaming Los invito A que revisen También el tema De Los primeros podcasts Que se habla Del Chromecast Que se habla De Roku Que se habla De Amazon Fire Stick Y Este último Que hablamos De Apple TV Les agradezco mucho Por haber estado En estos podcasts Ya vamos a seguir Una nueva línea De podcast Vamos a sacar Una nueva saga De podcast Vamos a tener Cosas muy interesantes Y Les agradezco mucho Por haberse quedado Hasta el final Por Estarnos siguiendo En nuestras redes sociales Gracias a Ubuntu Colombia Gracias a Alina Que me ha ayudado Mucho En el tema De edición Publicación De los podcasts Y bueno Nos estaremos viendo En un próximo podcast Ya les estaremos Informando Sobre qué tema Hablaremos Posteriormente Vamos a tratar De seguir haciendo Este mismo Con este mismo Formato Mirar Diferencias Mirar Ventajas Desventajas Alternativas Sobre Todos esos gadgets Que ya están A la venta Que son muy Asequibles Etcétera Para qué sirven Y si vale la pena Comprarlo O no Bueno Yo les deseo Que tengan Un feliz día Y nos veremos En el siguiente podcast Gracias 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 por ver el video.